No me voy a pagar, ¿cuáles dos que tienes? No, tengo sueño, güey. Hay gente. Güey, es que... Es que hay gente, es que hay gente. ¿Dónde? ¿Contigo? ¿Dónde estás? Por aquí. Me voy a esconder y voy a lanzar el drone. ¿Y esto es usted ahí? No. Ahí voy. No. ¿Qué hiciste? Espérame papi. ¿Quiérame dónde, güey? ¿No estás droneando? Sí, pero... ¿Dónde? No están con las deuda. No te cuento... Ala, este güey viene bien lagueado, güey. No están con las deuda. Ester infeja. Los enemigos están disparando. Recargando. Enemigos derribado. Están disparando. ¿Están disparando? Y, güey, que este güey se... se teletransporta, güey. ¿En gregarbantos? No estamos solos. Somos solos. Me disparan. Se lo que están wey Acabamos con ellos Buen trabajo Si ya A ti no se teletransportaba wey Pues lo agarre desprevenido wey Yo creo por eso no A mi se me teletransportado wey Se me teletransportado wey Andy Como dice que no quiere El burro Eee Quiere mi Eee Es Ah de cuantos que ayer Fui a los que me invitaron salieron todo de rojo si tiene fui como a las 12 20 y luego me fui a las 3 de ahí me tomé como cinco cervezas y un shot de no sé qué mierda estás bien loco mario dónde estás aquí yo traía tú traes y yo traía para agarrarlo yo tengo un chico de balas naranjas y yo necesito que termas traes alternator mírate a borrón niño silencio son b 50% completado pues hay que conseguir un tercero ¿Un tercero? Sí, ya sé. Muchas gracias. Bueno, total, me fui a las tres. Ajá. Y luego fui a la casa. Fui a dejar un vato de ahí a su casa y, pues, el vato es conocido, el papá de él. Es mi ex jefe del Gamers. Ajá. Y estaba con otro camarada que también era mi ex gerente en el Gamers. Y nos fuimos a platicar. Total, que me fui de ahí a las cinco de la mañana. Y, pues, yo entraba a las diez, duele, sacas. Hay una de estirar. Sí. Y, pues, no había comido nada hasta ahorita. Y, pues, ya llegué tarde, quería comer, no había comido nada más. No, no hay para qué comer, señor. Y, pues, ya llegué. Ronda 2. Empieza la cuenta atrás del aniquil. ¿Sigue gente? Creo que sí. Ah, sí. Arriba. Arriba. Uy. Cierto, está arriba. Llegao. Tengo otro aquí. Sí, ya lo vi. Recargando. Ah, aquí está nada de fina, güey. Está ahí, güey. Ahora vamos a hacer otro, güey. Buen trabajo, equipo. No, 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 no. Y así, güey. Y así, güey. Así quedó. Así. No, 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 no. Y así quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Está modeando. ¿Cuánto queda para que se cierre? Eh, 46 Ah, ya no llegamos a la Vamos a tirar la llave No, wey, no subos por aquí ¿No? No, wey ¿Por qué? ¿Por qué, mamón? ¿Por qué no puedo, wey? Mira, ¿dónde está, wey? No puedo subir Se hace la víctima ¿Dónde está? Un plan de deshidratar ¿Para que yo le llamo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Ah! ¿Esto baja más? ¿Vamos a ver? Sí ¿Por qué era violencia? ¡Dios! ¡Estoy un menso! ¡Ah, estoy mojando! ¡Ah, mi piel! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay una curata estándar. Aquí hay... aquí hay una jeringa. Aquí hay... aquí hay una jeringa. El buscarán tercero. Sí, yo también tengo ese reto. Con... con el cripto. Instalando una tirolina. Aquí hay una tirolina. ¡Ah! Si no queréis quejar atrapados. Más os vale volver al anillo. Se va a tener el tren. ¿Dónde? Acá. Y escudo blanco. El tren. Allí hay un enemigo. Me disparan, amigos. El tren. Por lo menos. Allí hay un enemigo. Allí hay un enemigo. Allí hay una amenaza. No mames. No, tiene gente. ¿Qué? ¡Más oscuro! ¡Qué corto! ¡Más oscuro! Y aquí hay una amenaza. Activo en el campo de extranjero... ...no te estoy en la vuelta. ¡Tú me lo echas bien! ¡No me lo echas bien! ¡Para! ¡Para! En el edificio, ¿no? Aquí, lombo. No, pero traigo la madre. ¡Silencio! ¡Oh, no! ¿Qué es lo si agarra la lombo? No voy... Ah, sí, chico... ¡No! ¿Te tienes o qué? Sí Tirado ¿Tienes otro o no? Un segundo, estoy curando Yo voy para arriba, viene gente Estoy bien por este lado Atrás, güey Un segundo ¿Dónde atrás? Lo mató ese güey Por allá me dispararon Veo enemigos allí Vivo ahí está Me escribió en el drama Un segundo Me atrapó a curarme ¿Cuál? A ver ¡Hola, verga! ¿Dónde? Ahí los vapos esos Ahí los vapos esos Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde? Ah, también allá, güey ¿No traes un kit? ¿No traes kit? No, güey, nada Traigo... Ahí los escudos ¿Qué tal? Preparados, usemos la tirolina Aquí hay una tirolina El ojo que todo... Recargando mis escudos El Dillo está a la puerta de la esquina Recargando ¿Qué nos van a venir? Me disparan, amigos El anillo está cerca Recargando ¿Dónde? Aquí hay unos vatos, güey Uy, güey A ver, pues viene la tormenta, güey Tira uno Están reviviendo, güey ¡A la madre! ¡Cómo me salgo de aquí! ¡Uy! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Como me salgo de aquí! ¡Qué maldita! ¡Falza! ¡No! ¡Uy! ¡Listo! ¡Lanzando! ¡Lanzando electroestrella! 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 No sé dónde estábamos, ya estábamos Tiré a 180, tiré a una, tiró a uno Tira a vangalur de aquel lado Yo tiré a otro, cago Tira a otro 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 Todo estábamos El hotel Y no estaba grabando. Bueno, no estaba en directo. Sois los campeones de Apex. John Wick. Andale. Uy, papá, mira. El robot se hizo las tic. El tic-tic. El tic-tic.